Y hola que tal ranitas del canal, aquí Capel en un nuevo video para ustedes Hoy estamos en un nuevo revés de canciones, si ranitas Como ya saben May acá lanzas una nueva canción donde lucha contra Mike.exe Y pues ya saben la historia vale Pero como hice en la anterior canción de May Vieron que hubo muchos secretos al colocar la canción al revés Así que pensé por qué no colocar esta nueva canción al revés también Así podemos descubrir que palabras extrañas, que frases Y qué cosas se escuchan al colocar la canción al revés Así que ranitas, acompáñenme a ver este video Escríbanme en los comentarios lo que escuchen, raro o palabras Y bueno, vamos con el video ¡Woo! ¡Ay, malalá! ¿Y qué está? No lo gustan ¡Libe de un sí! una canción al revés de canciones ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!